En este tutorial vamos a ver cómo se realiza una inversión en la banca móvil del Banco del Pacífico. Antes de proceder con la inversión necesitamos lo siguiente. Debes tener activada la banca virtual, también necesitamos una cuenta de ahorros o corriente en el Banco del Pacífico y tener habilitado el servicio de claves transaccionales mediante la aplicación Pacific ID. Teniendo en cuenta lo indicado vamos a instalar la aplicación Banca Móvil y la aplicación Pacific ID. Estas dos aplicaciones están disponibles para dispositivos móviles con sistema iOS y Android. En este caso voy a realizar el procedimiento en un dispositivo con sistema iOS. Primeramente ingresamos en la banca móvil y para comenzar iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña, es decir con las mismas credenciales que ingresamos en Intermático. Luego pulsamos en iniciar sesión. Enseguida nos solicita que escribamos el código que se muestra en la aplicación Pacific ID. Lo digitamos al respectivo código y ya nos muestra la cuenta de ahorros y el resumen de los últimos movimientos. Luego nos dirigimos a la parte inferior y presionamos en solicitar. Aquí nos pregunta qué deseamos realizar. Elegimos inversiones. En esta sección podemos calcular nuestra inversión según el monto y el plazo que establezcamos. Para eso digitamos la cantidad que deseamos invertir, la cual debe ser igual o mayor a $200. A continuación seleccionamos el plazo en días o meses. Si deseamos personalizar el plazo presionamos en el calendario. Aquí podemos seleccionar la fecha de vencimiento. Si en la duración escribimos un mes nos va a indicar cuánto recibiremos. También tenemos la tasa de interés y la fecha en la que finaliza. Si deseamos obtener una mejor rentabilidad nos muestra la cantidad que se puede recibir en 3, 6 y 9 meses. Así mismo podemos ver más tasas. De igual manera nos indica que por invertir a partir de 4 meses plazo se puede ganar milles. Para lo cual debo indicarte que solo obtendrás este beneficio si has contratado previamente este servicio con el banco. Caso contrario no. Y bien presionamos en continuar. Ahora nos pide que asignemos el monto. Como se puede ver aquí también nos indica la cuenta de ahorros y el valor disponible en la misma. Para establecer el monto del depósito a plazo presionamos sobre el lápiz y digitamos el monto a invertir. Seguidamente pulsamos en seleccionar. Una vez ingresado el monto presionamos en continuar. Seguidamente verificamos la inversión. Aquí tenemos datos como el capital, la fecha en que vence la inversión y el valor total a recibir. Ahora nos situamos en declaraciones. Aquí pulsamos en la sección al finalizar tu inversión. Esto para poder elegir la renovación automática o no. Si eliges renovación automática aquí te indicará que el cálculo de la tasa de interés será confirmado el día de la renovación. O podemos dejar establecida para que se pueda transferir a nuestra cuenta. Si elegimos esta opción tenemos que escoger la cuenta en la que se hará la transferencia al finalizar la inversión. En mi caso lo voy a dejar en transferir a mi cuenta. Luego selecciono la cuenta y regresamos hacia atrás. A continuación vamos a seleccionar la procedencia de fondos. Podemos elegir entre las siguientes opciones. Ahorro acumulado, remuneración mensual, venta de bien inmueble u otros. En mi caso lo voy a dejar en ahorro acumulado. Donde nos dice añadir un cotitular esto es opcional. Si eliges dicha opción debes saber que este sería un cliente del Banco del Pacífico. Que tendrá los mismos atributos y derechos que el titular. Esto solo cuando el mismo lo realice de manera presencial. Después presionamos en continuar y ya nos muestra los siguientes datos. Aquí consta el número de token virtual, el capital a invertir, el plazo, la cuenta destino y el total que recibiremos al finalizar la inversión. Como dato importante nos muestra la fecha en la que se acreditará el valor total de la inversión. Si toda la información mostrada es correcta vamos a presionar en realizar inversión. Enseguida nos muestra el siguiente mensaje que dice felicitaciones. Además nos proporciona el código de la inversión. También nos dice que toda la información ha sido enviada al correo electrónico. Para continuar presionamos en finalizar. Ahora revisamos nuestro correo electrónico. Y efectivamente tenemos una notificación de débito. En otro correo tenemos la notificación de la inversión donde nos indica que ha sido solicitada exitosamente. Aquí constan todos los datos de la misma. Y en otro correo nos indica que la inversión se ha creado satisfactoriamente. También tenemos adjunto el comprobante de generación correspondiente al depósito a plazo. En este documento vamos a encontrar toda la información de dicha inversión. Y de requerir este documento original debemos acercarnos a cualquiera de las oficinas de Banco del Pacífico a nivel nacional con la cédula original y el comprobante adjunto impreso. ¡Gracias!